Música Buenos días familia Son las 6 de la mañana familia Acaba de llegar mi morocho que anda detrás de noche Está haciendo un frío impresionante Por acá tengo un pollito, una pechuguita Voy a ponerla aquí y la vamos a poner a cocinar Para hacer unos rollitos para llevar de almuerzo familia, de giambre Entonces vamos a preparar esto porque tenemos que estar a las 8 allá Y tengo que despachar también a mi niño Ericksen al jardín Hoy es el día del paseo que les hablé en el video anterior Y pues nos vamos de piscina Yo y mi niño Jeremy apenas familia Porque a Ericksen pues si lo podía llevar Pero no lo quise llevar porque familia De pronto la verdad me encarto con los dos niños Ya saben que están muy pequeñitos Y pues es una piscina Y no la verdad es que me da mucho miedo Entonces pues mejor lleve a Ericksen al jardín Y me voy a ir mejor con Jeremy Ya que pues voy a tener toda la atención para él solamente Para que él bañe a gusto Y pues yo estar a 4 ojos con él Ya saben que este tema familia de piscinas y todo eso es muy complicado Y más con niños Entonces no me sentía como capaz de llevar mis dos niños Yo solita y más porque el morocho pues acaba de llegar de trasnocho Y pues no nos podía acompañar Si él fuera ido pues obviamente fuera llevado al otro niño Pero bueno como no pudo ir el morocho porque llegó de trasnocho Entonces pues nada más me fui con Jeremy Aquí estaba haciendo unos rollitos de pollo Y pues le iba a poner por dentro jamón y queso Para ponerlos a cocinar Y pues llevarnos unos rollitos bien ricos Familia saludables Comidita de sal Porque estaba pensando como empacar frutas Pero la verdad es que no sé familia Quería como que quedáramos mejor llenos De pronto no ir a aguantar hambre por allá Y mejor que más que estos rollitos Que miren como se ven Delicioso Y la verdad quedaron delicioso familia Luego pasé a despertar a mis niños Y pues familia tenía mucho pesar de despertarlos Porque el día amaneció súper súper frío Han estado haciendo unos días fríos Y pues yo dije ahorita para ir a piscina Qué maluquito se ve el día Pero eran compromisos así O sea tendría que ir así no bañara con el niño Tenía que ir porque era un compromiso Era obviamente la despedida de ellos Entonces tenía que ir familia Y pues tenía que despertar a Elincito también Para llevarlo al jardín Los desperté muy tempranito Para poderlos arreglar Y pues así llevarlos Unos centímetros más tarde No mi amor que eso está muy hondo Eso está muy hondo mi amor Y por acá andábamos ya en la finca Y recordando un poco familia Aquí fue la despedida mía también Cuando salí de quinto primaria Y pues también nos estuvieron trayendo aquí Y esta finquita queda enseguida De la iglesia católica Pues de aquí del pueblo familia Y pues siempre hacen como las actividades allí Pero la verdad hace años Años yo no venía a este lugar Y la verdad está demasiado cambiado Está muy bonito la verdad Y pues aquí andaba mi niño ya Metiendo su juegoncito Él tenía como frío Y la profesora le decía Bueno cochinito A ver Juegase bien juegadito Y adentro pues ahorita sigue la piscina Y por aquí andaba mi niño En la primera reposada Y lo saqué a darle un yogurcito Y unas rosquillitas Para que fuera encantando el estómago allí Un ratito Y pues estaba el día como frío Pero luego empezó a hacer calor Familia les hizo calor Gracias a Dios Yo tenía miedo de que no les hiciera solecito Pero sí, sí les hizo solecito Hizo un buen clima En la mañana era que estaba como frío Pero bueno Ya en la tarde Les hizo un buen solecito Y después de pasar un buen rato Llegó la hora del almuerzo Y pues le estuve quitando la camisita al niño Le puse la toalla Para que no me le fuera a dar mucho frío Y pues aquí estaban nuestros rollitos Familia Miren que delicia Quedaron familia O sea Pareciera que estuviéramos comiendo pavo La verdad familia Esto quedó riquísimo Nos estuvimos comiendo familia Miren ustedes Tres rollos Nos trajimos Luego mi papá vino Y nos trajo este paquete De papitas Familia Y pues nos estuvimos también tomando un tampico Porque la verdad no empaque jugo Entonces este tampico También pues fue para el almuerzo 12 segundos después Cuál es el bala Cuál es el bala amor Ya puedes compartir con Eri Amor Ya puedes compartir con Eri Sí Ay que rico Amor lo visto ya Para que nos vamos Nos hacemos allá un ratito Y ya nos vamos para la casa Si quieres Amor Puedes compartir con Eri Con Ese Para que jueguen Ay amor Que rico Mira el color azul Ay que lindo Le puedes dar Le puedes dar el de la casa Eri Este pa' ti El que tú quieras Puedes coger pa' ti Si quieres Si Amor venga pues lo visto Para que nos vamos Vamos a vestirnos al baño O se va a meter más ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde va un solito? Guardarlo Amor ¿Y se lo puede cortar? Claro que sí Claro que sí Vamos Guardámoslo acá Guardámoslo acá Que está opacando demasiado El día Y antes de irnos Pues llevé a mi niño A sedentar un ratito Allí en los puestos ¿Qué me vamos? ¿Ya no vas a comer más? Miren familia Está bien grande La finca Está pero bien bonita Ya la gente Está recogiendo Porque ya se va Para la casita Ya Ya bañamos Un buen rato La pasamos divertido Este como El área Del restaurante O algo así Bueno ¿Verdad que ese es un árbol de mangos? ¿Y ese es un árbol de mangos? Sí mi amor Este y ese ¿Y los otros qué son? Luciano ¿Los otros qué son? Esos Ese es de naranja De naranja Y les cuento familia Que corté Esa partecita Del video El niño se resbaló Y se me estuvo cayendo O sea Se cayó resbalado Por todo el resbalador No se aporrió Pero no les quise mostrar esta parte Porque ustedes ya saben Esto es de internet Y no quiero que le hagan un meme Al niño más adelante Pero bueno familia Gracias a Dios No se me aporrió el niño Me dio mucho susto Se resbaló Dio la vueltereta Pero se vino por todo el resbalador Y no se cayó No se aporrió Les digo Nada Nada le pasó Pero familia Qué susto tan horrible Y pues ya nos fuimos Para la casita Familia No se quería quedar Sin las ganas de resbalarse Porque no lo pudo hacer La primera vez no le salió Pero bueno La segunda le salió Y ya nos fuimos Para la casita Por aquí es un día siguiente Y nos tocó madrugar Nuevamente bastante Porque era el día De la toma de fotos Teníamos que estar A las 8 En punto de la mañana Ya para tomar Supuestamente la foto De todo el grupo Pero familia Este día Yo tenía una cita Odontológica Y pues la profesora Iba a dar turnos O sea que a mí me tocaba Coger el primer turno Me pegué la medio madrugada Con el niño Me fui lloviendo Nos fuimos con sombrilla Para coger el primer turno Nos fuimos a las 7 y media Familia estaba lloviendo Pero ustedes no se imaginan Lo que me pasó Este día Este día yo me sentía La mamá peor del mundo O sea La mamá más mala del mundo De verdad Por aquí yo ya andaba sonriendo Porque ya saben Que después de la tormenta Llega la calma Pero este día Fue un desperote en mi vida No es un día Bueno marcado En mi historia La verdad Yo ese día Me sentía fatal Pero bueno familia Todo se solucionó Y pues luego Pude sonreír Pero al final del video Les cuento Todo el chisme Y pues gracias a Dios Estuvimos cogiendo El primer turno La verdad Porque hubo una mamá Muy buena Que pues cuando yo me tuve Que volver para la casa Le dije Yo llegué de primera Porfa Hígale a la profe Y de verdad La mamá me hizo el favor Qué hermoso ¡Gracias! Aquí todos, sonríen, los dientes, todos los dientes, las manos, las manos, las manos, las manos, las manos, las manos, sonríen, los dientes, bajamos, listo, listo, mírenme acá, sonrían, mírenme acá, mírenme acá, Más tarde, esa misma noche Por aquí andamos, ya está demasiado de noche familia, por aquí andamos mi nene, ya se quedó dormidito, es que madrugamos demasiado, estamos viendo una peliculita de dinosaurios Y vean mi montón de ropa que tengo para doblar Estamos viendo mi película de dinosaurios familia, es que me preocupen Por aquí andamos, ya está demasiado de noche familia A ver, son las 10 y 36 Mi chiquito ya se durmió, es que madrugamos demasiado Y acá está mi otro chiquitico que pues, él sí durmió, como no lo estuve llevando, él sí descansó Y andamos viendo una película de dinosaurios Miren el montón de ropa que tengo para doblar Siempre tengo ropa para doblar, ya saben Y bueno, mi chiquito anda ya dormidito, se quedó dormidito ya, ya cepilladito, bañadito, empillamadito, ya gracias a Dios descansando, miren Como está demasiado de noche y ya saben que mi pieza no hay buen reflejo de luz, pues se va a ver el video opaco Pero bueno, voy a contarles todo el chisme hoy familia Voy a peinar porque pues como ven ya ando en pijama de por sí Ustedes siempre me ven con la misma pijama, anda Bueno, no es la misma pijama familia No es la misma pijama, mi hermana me ha traído En estas dos veces que ha venido aquí a Colombia Me ha traído varias pijamitas de estas Estas las venden en Brasil y son como el mismo diseño Pero diferente, como logo, digámoslo así Estas, ahí a ver Esta familia, pues de por sí, esta es como este diseño Tengo varias de vaquita y de Mickey Mouse Bueno, ella me ha traído Les digo Mientras que me peino les voy a chismeo, ¿cierto? Voy a chismeo y familia Estoy hablando despacio porque no quiero despertar a mi papá Mi papá ya está dormido El morocho anda detrás en ocho Como lo ven aquí no está en la camita mi morocho anda detrás en ocho Familia Les digo todo lo que me pasó hoy familia Todo lo que me pasó hoy Como pudieron ver ustedes Es que no sé cómo arreglar estos videos Pero pues si ustedes ya han visto algo De lo que hayan visto familia Porque no sé cómo arreglar estos videos He estado grabando Pero a la hora de arreglarlos No sé cómo los vaya a arreglar Pero bueno Si no lo vieron en este video Lo pudieron ver en el otro No sé Les digo No sé cómo arreglarlos Pero sí les quiero mostrar Poco a poco De lo que fueron mis días Y por qué Me atrasé Tan Fueron como cuatro días Que me atrasé en videos Porque familia no me daba tiempo De terminar De editar los videos No me daba tiempo Familia Estos días De la graduación del niño Han sido como demasiado agitados Di mi amor Ya voy amor Ya está llamando el niño Demasiados agitados familia Por Aquí estoy mi vida Aquí en la pieza Ya voy Porque Pues se vino el paseo Se vino La toma de fotos ¿Qué mi amor? Ya voy Un dinosaurio Les digo familia Bueno Se vino lo del paseo Lo de la toma de fotos Se vino Lo de Que ellos tenían que hacer O de lo que ustedes Estuvieron viendo Me imagino Lo de la celebración De la colombianidad Todo Familia Todo 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 Juntito Todo Juntito Y pues Un despelote Para mí Uno que nos ha enseñado A estos trotes Familia Pero ya saben Soy una mamá Que tiene Su niño Estudiando Pronto Para primero Primaria Familia Ya casito Entonces Bueno Hoy Nos levantamos Muy tempranito A la toma de fotos Porque Yo hoy Tenía una cita De ontología Familia Una cita de ontología Entonces Yo lo que hice Fue decirle a la profesora Que si ella me podía Hacer el favor De darme El primer turnito O sea Que me hicieran Un cupito allí Para yo llegar Y que me atendieran A mí Primero A este pechito Primero Porque tenía Una cita de ontología A ver si me hacían El favor La profesora Me dijo Me voy a poner De esta cremita Luride En la cara Porque ayer Del paseo Me estuve quemando No sé No se logra ver Familia Porque les digo Que la pantalla Ahí como que se logra Ver un poquito Miren Miren como me estuve Quemando Los brazos Más que todos Los brazos Y pues la carita También un poquito Menos mal El niño No se quemó El niño Como que se medio Quemó Aquí la naricita Pero ya Bueno En fin Les sigo contando A ver si me hacían El cupito De que me atendieran A mí primero Para yo poder Ir a mi cita Porque ya saben Que para uno Ir a una cita A cualquier cita Médica Tiene que ser Una hora antes Para faturar Todo ese cuento Y pues la profesora Me dijo Que Que eso Eso dependía De mí Que ella iba A dar turnos Y si yo llegaba Primero Pues obviamente Me daba el primer turno Mío Si llegaba De segundo De tercero Bueno Que dependía De mi Mi puntualidad Me parece Muy correcto Entonces hoy Me pegué La medio madrugada El siglo Familia Bueno Ya estoy enseñada A madrugar Porque igual El niño Entra a las siete De la mañana Y Me toca Despertarme A las cinco Y media Cinco Y cuarenta Cinco Bueno Pero hoy Como tenía Que arreglarme Yo también Entonces Me estoy despertando También muy temprano Hábrate Allá Mi amor Hacia allá Hacia allá Me estoy despertando No voy a hacer aquí Familia Porque si no Aunque aquí Se ve un poquito Más oscuro Porque si no El niño No me va a dejar Hablar Porque le da Como que Miedo Estar ahí Solo Viendo Los dinosaurios Vámonos Para allí Familia Les digo Familia Que bueno Ya me acomodé Acá Por acá Está mi nene No quiere estar Solito Familia Pues bueno En fin Entonces la profesora Me dijo Que sí Que dependía De mi puntualidad Según como yo Llegará Temprano Pues me tocaba El número Que me tocara Yo madrugué Bien madrugado Llegué De primera familia Incluso estaba Lloviendo Familia Estaba lloviendo Y pues Me fui con una sombrilla Con el niño Con una sombrilla Yo llevé a mi nene Bien presentado Lo encachaqué Bien lindo Mejor dicho Y pues nos paramos Al frente del colegio A esperar Porque estaba lloviendo Y pues en el colegio Afuerita no hay techo Entonces nos paramos Al frente En una droguería A esperar Familia Cuando Yo llegué De primerita Cuando yo Yo vi que fue Llegando Otros dos niños Y han llegado Con diario Familia O sea Con ropa de diario Con ropa de colegio Y yo ya A mi niño Con ropa de calle Pues Ropa normal Dios mío Familia Yo no leí bien Que era con diario Con uniforme Padre santo Menos mal Yo tenía minutos En el teléfono Familia Porque yo no acostumbro A tener minutos En el teléfono Y menos mal Yo tenía minutos Y el morocho Andaba durmiendo Porque pues Se está llegando De tres noche Me tocó llamarlo Y decirle Amor Contale Y qué pecado El morocho Tocó levantarse Rizando así como estaba Y se fue a recogernos Se fue a recogernos A traernos Para cambiar el niño Pero esperen ahí Pero esperen ahí familia Eso no lo peor Lo peor familia Es que Como ya saben ustedes Que estoy sufriendo De la lavadora Y pues Como Esos días fue como De danzas De piscina Y no tuvieron estudio Pues El uniforme O sea La camisita del niño Yo la había La había colocado En jabón El pantalón Si estaba limpio Pero la camisita del niño Como se me Como la metí en limpio Y como que se me Curtió Digámoslo así Antes de De blanquearla Antes de Curtió La metí Es que en jabón Para que Blanqueara Pues la camisa Estaba mojada Familia Por Dios bendito Estaba mojada No familia Les digo que yo Me sentí La mamá La mamá Más terrible Del mundo La peor Mamá Yo llegué acá Y yo no sabía Qué hacer Yo tenía ganas De llorar Yo no sabía Qué hacer O sea Por Mami Mami Pero hay Lilita Yo chiquito Si mi amor Yo no sabía Qué hacer Familia Pues Yo O sea No 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 Para mirar Yo me bloqueé Yo le decía Al moro Ahora qué hago Ahora qué hago Intenté llamar a la profesora Para contarle Que si otra mamá Le podía prestar Una camisa Porque era La toma de fotos Y pues tenía Que ser con el uniforme Y pues la profesora No me contestó Pero de todas maneras Yo le puse El pantaloncito Los zapatos Y él tiene Una camisa blanca Y le puse La camisita blanca Y pues lo estuve Llevando así Y resulta que no No hubo ningún problema Porque pues la toga Le tapaba la camisa Y le tomaron la foto Estudio con la toga Y luego En la foto Que eran todos los niños Pues no se echaba De ver tampoco O sea La camisita Era blanca Normal Lo único Que no tenía Era el logo Pero me puse A reparar A algunos niños Y todas las camisas Blancas No tenían el logo Del colegio Entonces pues No se echó De ver Nada familia Pero igual Yo me sentí Mejor dicho Ustedes no saben Cómo me sentí Yo en esos momentos Porque claro Primero que todo Llego bien temprano Para no Para que me dieran Pues el turno Y no perder La cita mía De ontología Y se madrugara el niño Y todo Y familia Y pasa eso Pasa eso Familia Que llego allá Y resulta que Me quiso A los otros niños Que están llegando Con uniforme Y yo sabía Que yo tenía La camisa mojada No, no, no familia Les digo que eso Fue una cosa Horrible De ataque De ataque Familia Y pues bueno Me sentía muy mal Porque A esas alturas De la vida Pues pasaron dos días Primero fue El baile De la colombianidad Y segundo fue La piscina Entonces Dos días Familia Dos días Que no lavé La camisa Entonces me sentí Súper mal Me sentía La peor mamá Aunque yo Yo Después del paseo Llegué Y como ha tenido La lavadora Pues dañada Pero bueno Eso no son disculpas Familia Porque si yo fuera Leído bien el papel En el orden Que la profesora Mandó las cosas Yo fuera lavado La camisa a mano Porque eso es lo que He estado haciendo Todo este tiempo Lavando la camisa a mano Pero como no leí No me acate bien Entonces pues yo me descuide Yo dije De estos días Va a estar el niño Sin uniforme Luego voy a meter Todo en En fa La ropa blanca En fa Y pues sale pataco Una cosa piensa el burro Otra quien lo arrea Familia Y pues resulta que Hoy era con la camisa De diario Definitivamente Familia Pero bueno Eso les quería contar Por eso Bueno en fin De todas maneras Llegamos Y pues hubo una mamá Que le contó a la profesora Que yo había llegado El primero O sea que ella llegó Y que yo estaba El primero al frente Que linda la mamá Y pues cuando yo llegué La profesora De todas maneras Me dijo No es que me dieron Que tú llegaste El primero Entonces pues Pasa Y gracias a Dios Familia Con tiempo Pasé y todo Y me quedó pues El tiempo Para poder ir A ontología Estuve llena de ontología Llegamos de ontología Y pues llegamos Llegué muy cansada Les digo Mi hermana estuvo Haciendo el almuerzo Hoy Llegué con un sueño Familia Porque todos esos días Me ha tocado un trote Y me acosté a dormir Todo el día Familia Todo el día Me acosté a dormir La verdad Llegué súper cansada Familia La verdad Todos estos días Todos estos días Han sido un trote Bastante agitado Por eso es que Ustedes han visto Que no estoy subiendo Los videos Tan De seguido O que me atrasé Unos días Con los videos Por esto Familia Por el trote Que estoy viviendo Y este trote Desde la graduación Del niño No termina aquí Porque Pasó todo esto Pero Aún sigue como La La ceremonia Falta de la ceremonia Estoy pensando Familia Uno que se va a poner Todo eso Ay no 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 Familia Definitivamente Pero bueno Yo hasta aquí Voy a dejar este video Familia Nos vemos en uno próximo A seguirles Emociando todos Porque estoy hablando Muy duro Y mi papá Está acostado Entonces pues Nos vemos en un próximo video Ya saben que se les quiere un montón No olviden dejar su like Y pues nada Chao chao Bendiciones Bien 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 Bien